¿Qué es la biblioteca CRAS del Liceo LML? ¿Qué tal es entonces para que tengan ahí un ratito de lectura entre tú mismo? Así que dejo ahí la palabra a mi colega. El Cravisterio es una iniciativa que se enmarca dentro de las actividades que está realizando la Biblioteca de Liceo Mayenola Torres para incentivar la lectura en nuestros alumnos. Así que es un espacio lúdico para compartir entre los niños y con nosotros y que esperamos siga teniendo los buenos resultados que estuvo el primer día que se instauró. Ahora sí nos gustaría que nos acompañaran para que vieran en la práctica cómo funciona el Cravisterio. Sigan los que quieren leer, los que quieren entretener con la biblioteca. Así que vamos con el equipo. Páblica, por favor, lleva lo que más pesa la carpeta. Ahí ya llevo los libros, vamos. Ven, llegan luego acá. ¿Qué es la cosa? Buenas tardes, venía a sentir ya. Aquí estamos en pleno proceso de la implementación del Cravisterio de la Biblioteca del Liceo Mayenola Torres. Podemos ver a las encargadas en este minuto, acomodar las revistas para que en el intercanto del recreo los alumnos acerquen a leer y a empaparse de la lectura de diferentes revistas y libros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, al costado del Chosco, donde las tías están perdiendo los públicos. La disfrutada de las revistas que tenemos a su disposición está el libro clásicos juveniles en formato cómics, más colorido, más divertido, más fácil de leer. Luego, si se entusiasman, puede leer el libro entero que está a su disposición en su biblioteca CREA. Mesa que hemos dispuesto para ustedes, a compartir con sus compañeros y a ojear algunas de las revistas que tenemos a su disposición aquí en el CREAISTERO. Pueden encontrar revistas de lo que quieran. iComics, el tradicional Condorito, revistas validades, Cosmopolitan, Francia...